no la edad creo abuelo me he jubiado no hay ni pincho acá no por acá no hay nada la edad creo si por acá a la izquierda no acá hay banco a ver pregúntalo vamos a a almorzar primero y luego ya hacemos algo por acá debe estar yo me acuerdo que es arriba no sé seguramente más allá irle paseando caminando tomando aire en gente si hace un montón de frío bro ustedes estamos enfermos o ellos se enfermaron ya bueno quisiera que vean tu tu ropa un sacerdote si parezco el padre de domingo ¿cómo no puedo pisar ahora? ¿ah? ¿cómo? al hijo de capi ah al hijo de capi contigo pues vamos a pisar ¿ah? vamos a con el capi ¿eh? y si, si si mejor tu hijita feliz ¿quieres hijito? ¿ah? halcone y parque a ver ¿qué hay ahí? ¿qué fue? a ver déjame comentar a ver no sé 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 ahí está tu casita mira a ver mi abuelo mira tu casita mira ala paso sexo a ver espérate los jarritos chocones a ver a ver espérate que estoy tratando de abrir yape acá aún para pagar las cosas o sea ahora se están yape no es imposible que no estamos en un mundo digital a ver espérate muchachos a ver puedo volver a poner uno para a ver a ver ahí se acepta yape ya hay que registrarnos a ver a ver a ver a ver a ver ¿qué será acá? a ver a ver ¿qué juego quieres jugar? a ver chocones ¿ah? chocones chocones carrito de chocones ¿eh? chico a ver a ver averiguemos averiguemos muchachos hay gente que un chico de los que te dola le dolan el data abuelo tenga 11k jajajaja jajajaja pero me pantalleean pues bueno todo ese arranque que tú has subido es porque pucho no te pantalleean estás jugando chiles murfeado encima en cambio a mí me pantalleean me hacen la maldad tú sabes yo creo que sí ese más de acá desde hace dos años ¿no? no te excusas no ¿qué hablas? a mí a mí a mí me hacen la maldad tío todos ustedes lo saben me hacen la maldad pero no importa volveré a mi prime algún día no tengo 60 hay un montón de jugados acá ¿no? a ver en el día tienes que tener una tarjeta ahí de cada uno así que el juego está a 7.90 allá con la tarjeta nomás y ya yo puedo descargar de repente pues ya pues claro imagino que se está en yo pero es lo que todo que acá nomás acá claro tienes que sacar la tarjeta dice ay ay acá se saca la tarjeta está hace el calor ok ok eso es tu calorcito eh que pasa quiere ver por qué no volteas la cámara está volteada vamos a voltearla para que no puedo ah ya pero te quiero ver a ti pues no me queden mira a mí tú eres muy lingüino loco el tef no eso hasta que no ya te axí y y y así y y y tú this i a su mano no lo sirve mi joder abueli que juguito quieres jugar ah? quiero jugar con tu bigote quiero tener ese bigote de Big Juan tu eres el hijo de Big Juan te caché o sea jajajaja un lado un lago soy señor comapa jajajaja si muchachos estamos aca estamos aca vamos a jugar unos juegos no voy a pintar me quedo algo que va la gente esta como loca a ver escucha a ver ya avanzo la cola la gente a ver el cirilo con lentes es capi no es hermano de los sexos es hermano de los sexos el señor con sexo y acá son sexos el cirilo le doy cuantos voltajes resistes esta es electricidad a ver venga come comete a ver a ver puta madre no 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 Creo que no necesitan, creo que se carga, creo que se carga Creo que si se carga la tarjeta Ya, pensamos la otra ¿Ya habías jugado en ese? ¿La tarjeta dónde está? Ah, yo la tengo, yo la tengo A ver, a ver A ver No, 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 no No, 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 no No, 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 no Uy, ahora La gente quiere ver a dos, sexo, la gente Uy Ah, ay, 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 ay Tengo que iras lo que pasa No, ay, ay No, ay, ay No, ay Ya, ay, ay Oh, ay Y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 espérate, espérate. No, 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 espérate, 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 espérate. No, 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 espérate. Verde, no, no, no. Si pasamos muchas veces ya va a gastar el saldo. Ah, eso es más que. Ah, eso, vale, a ver, una más, espérate. No, no, eso sí creo. No, no es así, creo. Ya, 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 tienes que apretar, tienes que apretar. Espera, espera, espera. En el verde, en el verde. En el verde, en el verde, en el verde. ¡Ah, su madre! A ver, yo... Te sale virtualmente, ¿no? Sí. Sí. Los tickets salen virtualmente, a ver. ¿Cuál es el servicio? ¿Cuál es? ¿Que me quedo sin saldo? No creo. No, no sé. Fue de 5 soles, creo. ¿Ah, sí? A ver. A ver, ahora sí. A ver, mi gente ya está. Imagínate que me quedo sin saldo. A ver, acá va a ser. Sí, sí, sí. No. 28, gente. 28. 28. 6 de 1. 22. 28. 28. 28. 29. Oh, lends si. 28, tu, lo versé. Community? 27. 28. 28. 28. 28. 29. Tiene que pasar el 560 ¿Ah, ya la hace? Ya, ve Ya, sí No, falla mucho, loco Mira Mira Ahí está ¡Oh, Yara! ¡Oh, sale tu foto! ¡Sale tu foto! A ver Mucha gente Dicen abuelo pero tiene Tiene el corazón de niño, ve gente Gente, con sexo ¿Lo sexo es todo en básquet, ah? ¡No, hinchas! ¿Está jugando básquet o sexo? ¡Qué adero, bro! Mira, peo ¡Pero! ¡Ja, ja! ¡Oy! ¡Mira, bebé! ¡Vale! ¡Ya! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale! ¡Oh, madre! ¡No, más, no, más! ¡Oh, está más no bajera y el sexo! ¡No, más, más! ¡No, más, más! ¡No, más, más! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira, bebé, ah! ¿Toma una foto? ¡Vale! 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 ¡Uno más! ¡Ya! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡La racha! ¡Bien! ¡Bien! ¿Cuál es el nivel más? ¡Un nivel más! ¡Un nivel más! ¡Un nivel más! ¡Para! ¡Para! ¡Vale! ¡Vale! ¡Para! ¡Una más! Un niño ganando un pato de 30 años Le dieron un A, ¿eh? Me dejado, güey ¿Cuál es ese? ¿Cuál? Ah, ese se ve más pendejo, ¿ah? A ver... A ver, la mano Es para que esté con mano, ¿eh? A ver... A ver... Nos acercionó a la meta, dice ¿No? ¿Esta? Ah, ¿no? Ponga una tarjeta, dice ¿No? ¿Más? ¿Ah? Ahí, 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 ahí Es la mano, dice Ahí está A ver... Ahí salen bolas Ahí salen bolas ¡Ah! 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 ¡Ey! Una más, una más ¡Ey! 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 ¡Eh! ¡Ey! 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 ¡No rompe la ventana! ¡Ey! 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 ¡Eyrabeltos! ¿A quién te lo dedicas? ¿Cuál es tu juego? ¿Para que me gane? Es hora que coja mi juego, dices Para que me gane Fueron 3-0 Hay competencia Vamos al basquet La revancha en el basquet La revancha en el basquet De acá no nos vamos hasta que ven ya hagan uno A ver Las manos son las manos Creo que ya está Si, ya está La revancha en el basquet La revancha en el basquet Padre hijo, gente Padre hijo Ahí va La revancha en el basquet Ah, acá te da segundos. ¿Cuál es donde hay muchos balones? Te da segundos, mira. ¿Ahora que enceste? ¿A ver? Está bufiao. Yo he visto que cada vez más se nota. ¿Cómo? Es que te da segundos. Cada vez que encestas te toma segundos. Mira. Claro. Mira. Ya mira ahí, mira ahí. Ah, mira. Ya mira ahí, ahí. Sí. Lo mismo, dos segundos. Dame dos segundos más. Sí, ¿no? Ahí, déjame. No, no, no. No. Grau, sí. Dos tickets. Mejor esta, creo. Sí, mejor esta, creo, porque tiene dos balones. A ver, Aston. Ve acá, porque está las más altas. Está más altas, ¿no? Está más altas. Está bien. Sí, creo. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Cuántos juegos han sido? 5, 10, 10 por 5, 50. ¿Que más de 10 juegos han hecho? No, sí, han hecho varios. Allá jugaron como 4 veces, el 20, acá también jugaron 4 veces. Hay como 3, hay como 5. Allá estoy ya. ¿Qué? Ya no hay sal, tío. Ya no hay sal, vamos a comer nomás. Vamos a comer. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué hablas así acá, ue? ¿De dónde salgamos? Estamos acá Oye, eres la cagada Lo que me da risa es que hice este caché Y hay como 10 niños y 10 señoras atrás hoy Yo todo respeto Te caché Lo peor es que la gente pensaba que soy su papá o algo Imagínate que tu hijo te diga Te caché Al amor A ver Te recontra caché ¿Tienes la cachada? ¿Tienes la cachada? O la gente dice así como Capuch ¿Sabes que hice mal? Que yo jugaba primero y tú simplemente tenías que pasar mi marca nada más No, pero es obvio Es obvio La abuela es justo ¿Este? ¿Qué te vas a chicar? Acá Vamos a mi casa, vivo cerca Vamos a mi casa y comemos algo Vamos a pedir Oh sí, baby O un casinito Ahí Ahí sí unos tiritos en el viejo Juan Unos tiritos en el viejo Juan Ahí puede ser A ver, ¿cuántos me dan? Si le saco el jeje y hago una placa ¿Cuántos te doy si le sacas el jeje? Puta, te doy tus 50 lucas 50 lucas y saco el jeje Sí, saca el jeje Puta No, no ¿Cómo sacas el jeje? Saca el jeje a la cámara ¿No tiene que ser esto? De hecho, he ojulta A ver, saca Saca el jeje Mira, la gringa ahí La gringa ahí A ver, la gringa ahí A ver, la temerada Ay, la temerada Sí, saca Sí Ahí está Claro, pero Enfrente del novio Le sacas el jeje le metes una patada en uno soy casado que voy a estar pidiendo ni pa'l show ni siquiera pa' eso tío, el amor es el amor es así fidelidad en todo aspecto ni de broma oye, no pruebas los carritos chocones los carritos chocones que no entran al carrito chocón el gusanito sí vi un huevón que estaba de mi peso ahí pero era una vuelta nomás el carrito chocón era todo el carrito chocón puede ser ah, a ver a ver ah, se volvieron vamos caminando estamos cerca por acá nomás es que siempre hacemos contenido con él y Capi pues y ya pues ellos deben pensar eso no pero gente es su hermano por si acaso es su hermano porque le da palta está esperando su operación pues está farmeando para su operación oh sí babies oh my gosh descachando hay descachando oye tú sí eres bien pendejo para hablar así ahí huevón que te caché que descachada huevón atrás había una señora huevón una señora con su hijito huevón que habría pensado huevón